El puerto de San Antonio suma un nuevo arribo de la emblemática línea Holland American Line, que en esta ocasión llega al primer puerto de Chile con el crucero Bollendam. La embarcación, Prolinecoquimbo, arribó a las 7 de la mañana en la costa sanantonina y zarpó a las 17 horas con próximo destino la isla Robinson Crusoe. Esta instancia turística tuvo como principal acontecimiento las caminatas por el Paseo Bellamar y sus alrededores, así lo recalca la coordinadora de la Oficina de Turismo, Jecien Cabrera. Principalmente hoy día los turistas decidieron caminar por el Paseo Bellamar y bueno, con todos los atractivos turísticos que en ellos pueden encontrar, tanto de la grúa, tenemos también otro punto de información turística en el Paseo Bellamar, donde los turistas también acceden a buscar información turística, tanto de los atractivos que tenemos en el sector de Barranca y en Yoyeo. Principalmente también los turistas deciden comprar vinos chilenos, que es lo que los turistas siempre buscan en las recaladas. Los visitantes que llegaron a bordo de la nave se encuentran realizando un tour denominado Grand Sudamérica Antártica Voyage, que contempla una duración de exactamente 77 días, donde la mayor parte de la tripulación bordea los 70 años. El principal motivo de los turistas para recorrer Sudamérica y la Antártica chilena es el interés por la cultura hispana, así lo comentan los visitantes de diferentes partes del mundo. Muchos de ellos ya han estado en Chile y recalcan lo atractivo del país, incluso de Arica a Punta Arenas. He venido muchas veces. He estado en todas partes, desde Arica hasta Cabo de Hornos. Viajo a menudo al país. Esta vez no permaneceré en el terminal, sino que saldré. Sin embargo, no utilizaré un tour. Iré a caminar a los alrededores. En esta parada solamente saldré a caminar alrededor de tres horas, y mañana continuaremos con nuestro tour. Es la primera vez que he llegado. ¿Recién he trabajado y ya conoces a un pueblo ciudad? Todavía ayer sí estuve en otro puerto, y ahora estoy en este puerto y vamos a pasear. Soy de Carolina del Norte y elegí Sudamérica porque quiero conocer todos sus hermosos países. Es mi segunda vez en Chile. El año pasado estuve en Arica. La travesía que comenzó el pasado 5 de enero en Fort Lauderdale contempla arribar en ocho puertos chilenos. Uno de estos es el de San Antonio. De la totalidad de los pasajeros, alrededor de la mitad permaneció en el terminal, disfrutando de algunas delicias chilenas, que vende el único local que se encuentra dentro de este espacio de aduanas, cual posee la conversión de los precios al dólar para facilitar la compra de distintos productos que ofrecen. Entre ellos, empanadas, pasteles típicos chilenos y el clásico café. Así lo confirma Catalina Farías, vendedora del café Santa Rosa. Empezamos en diciembre aquí y depende de cada tipo de barco, vienen más gente o menos gente. Pero siempre viene gente aquí por el wifi y se viene a tomar un café, empanada y eso. Esperamos que van a empezar a devolverse los barcos que vinieron antes, entonces que la gente ya nos conozca y pueda volver y probar cosas nuevas como productos chilenos. El crucero Bolendam, que llegó desde la cuarta región, tiene como próxima parada en Chile Robinson Crusoe, Puerto Montt, Chiloé, Puerto Chacabupo, Punta Arenas y Cabo de Horno, dejando las aguas chilenas el primero de febrero.